Bueno, bueno, ya no voy a hablar más con usted, ma, pero no me quiero hablar de mierda, lo voy a ir a usted a ir a la universidad, o al lado que trabaje por ahí, pues voy a pasar por ahí, y en esos días voy a estar pasando, ma, pero, ma, yo fui estudiante de honor a 3807, mi papá también lo fue a la universidad de Costa Rica, y mis amigos son de los directores que están ahí, por eso es que usualmente no se meten conmigo, ma, así que si te gusta trabajar ahí, bueno, te acabas de meter en un problema con un estudiante de honor de la universidad, que si en algún momento se hace un pleito adentro de la universidad, a ir aquí en el que van a terminar expulsando, ma, ok, estamos claros, ma, entonces eche pa'lante, la próxima vez que lo vean, eche pa'lante, nada más cuadre la mano, y saque huevos, no, ma, no seas así, ma.